Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, ¿Como estan gente? Hoy les quiero enseñar una plataforma llamada Pukki, la cual nos permite participar en una gran variedad de juegos donde debemos intentar predecir los resultados de diferentes partidos de futbol de distintas ligas de alrededor de todo el mundo y ganar recompensas en forma de criptomonedas si nuestras predicciones resultaron ser acertadas. Un juego muy entretenido en una plataforma mas que interesante y repleta de oportunidades para ganar dinero real sin tener que apostar el nuestro, asi que si estan interesados en conocer de que se trata y aprender como jugar, asegurense de acompañarme hasta el final de este video. Bien amigos, empecemos entendiendo un poco sobre que es Pukki. Esta es una plataforma de juegos de predicciones de futbol donde los jugadores deberemos intentar predecir el puntaje exacto de los partidos en nuestras ligas y torneos favoritos hasta 2 minutos antes de que comiencen estos encuentros, donde cuanto mas precisa sea nuestra prediccion, mas puntos obtendremos y mas alto sera nuestro nivel en la tabla de clasificaciones. Es muy importante recalcar que esta no es una plataforma de apuestas, ya que no debemos apostar ni poner en riesgo nuestro dinero al momento de jugar, sino que simplemente se trata de un juego de predicciones en el que deberemos escalar lugares en la tabla de clasificacion y cuanto mas alto logremos llegar al final de la temporada, mas recompensas estaremos recibiendo en forma de criptomonedas. Pero repito, no hay que apostar dinero ni nada parecido, asi que nadie pierde dinero si es que no acierta una prediccion, y simplemente debemos comprar una pelota para poder comenzar a jugar y empezar asi a sumar nuestros puntos. Como ven aca gente tenemos una liga basica que es completamente gratuita y que nos permite aprender a jugar, ya que aca podemos venir ahora mismo y ponernos a practicar con nuestras predicciones en todos estos partidos antes de decidir pasarnos a cualquier otra de las ligas, que como ven tenemos la liga francesa, la premier league, la serie A de italia por supuesto, la bundesliga, la champions, la europa league y bueno la copa del mundo que se activa cuando se celebra un torneo mundial. Como les dije las predicciones se van a ir activando a medida que van llegando los partidos, pero algo muy importante de esto es que para jugar necesitaremos tener una pukiboll. Estas pelotas las hay de diferentes tipos y rarezas y cada una de ellas nos otorga distintos beneficios. Para comprar una de estas, primero deberemos conectar nuestra billetera a la plataforma y depositar algo de matic, ya que todo este juego corre sobre la blockchain de polygon. Asi que una vez que tengamos el matic depositado en nuestra metamask, podremos comenzar a comprar nuestras primeras pukibolls, algo que enseguida les voy a mostrar como se hace paso por paso. También quiero decir que hay un marketplace donde podemos comprar estas pukibolls y asi obtener acceso a las ligas profesionales y a un premio minimo de 660 matic en pools de recompensa por cada dia de partido. Una pool que por cierto va incrementando su valor a medida que se van sumando mas jugadores. Asi que bueno, si queremos ganar algo de ese gran pozo de premios, deberemos tener al menos una de estas pukibolls. Y por suerte, hoy mismo ha abierto el minteo donde todos nosotros vamos a poder ir a comprar las cajas de la rareza que nosotros queramos. Por ejemplo, tenemos las cajas comunes que cuestan 25 matic, las cajas raras que cuestan 100, las epicas por 400 y las legendarias por 1600. Donde obviamente, mientras mas cara sea la caja, mejores seran las pelotas que traiga en su interior. Pero yo como recien estoy empezando, voy a comprarme solo dos cajas comunes. Asi que bueno, como les dije, yo ya tengo la wallet conectada a la plataforma y cargada con 50 matic, asi que voy a comprarme las dos cajas que necesito y vamos a abrirlas ahora mismo para que vean que es lo que me toco. Si ustedes no saben como cargar su cuenta, es tan simple como conectar una billetera metamask a la plataforma y enviarse a esa misma billetera algo de matic para comprarse una de estas cajas. Ese matic lo pueden enviar desde un exchange o desde cualquier otra wallet que ustedes tengan. Y unos minutos despues, cuando ya tengan las monedas disponibles para operar, pueden venir y empezar a comprarse sus cajas. Y bueno amigos, como pueden ver estas son las Pukiballs que me tocaron a mi, y al mirar sus detalles puedo chequear todos los atributos y beneficios que me ofrecen al momento de jugar, donde uno de los mas importantes, al menos en mi opinion, creo que son estos dos de aca, ya que nos otorgan beneficios extra cuando intentamos predecir los resultados dentro de esta liga especifica o dentro de este equipo en cuestion que nos marca aca mismo. Es decir, que si juego eligiendo esta liga o este club, voy a ganar puntos extra al momento de acertar mi prediccion y podre subir en la tabla de posiciones muchisimo mas rapido. Tambien tenemos la pelota de principiante que es totalmente gratuita y la podemos utilizar para empezar y practicar gratis en la liga de prueba que les mencione al inicio de este video. Para eso, solamente debemos crearnos una cuenta en esta plataforma, algo super rapido y que les llevara literalmente menos de un minuto. Asi que si quieren comprar una Pukiball y empezar a predecir sus partidos de futbol favoritos, o en cambio quieren crearse una cuenta gratis y empezar a practicar con la pelota de prueba, debajo en la descripcion y en un comentario fijado les estoy dejando un link para que se registren de forma 100% gratuita y comiencen a explorar la plataforma por su cuenta. Algo muy importante a destacar tambien es que estas pelotas no las vamos a perder al momento de utilizarlas, no importa si ganamos o perdemos en nuestra prediccion, las vamos a poder seguir manteniendo y utilizando con el pasar del tiempo para predecir mas partidos de por vida, ya que en cambio lo unico que estas hacen es ir perdiendo un poco de aire a medida que las usamos, tal y como lo es en la vida real, por lo que solamente deberemos volverlas a inflar muy de vez en cuando y listo, ya podremos volver a utilizarlas. Ahora bien, regresando al tema de la compra de cajas, debo decir que estos minteos se suelen acabar bastante rapido debido a la alta demanda, asi que si se agotan las cajas y no llegan a comprarse una, simplemente pueden irse a un mercado secundario como lo es OpenSea y comprar sus Pukiballs desde ahi eligiendo la que mas les guste o la que mejores estadisticas posean. Tambien pueden vender una de las que les haya tocado y hacer lo que quieran con ella, pueden tradear, intentar ganar dinero de esa forma o simplemente coleccionar sus Pukiballs preferidas. Todo esto es bastante interesante y es otra modalidad de juego mas que nos ofrece esta plataforma. Pero bueno, volviendo otra vez a lo que estabamos, ahora que tenemos unas Pukiballs de rareza común o superior, ya podemos comenzar a jugar, subir posiciones en la tabla y ganar recompensas semanales en forma de tokens MATIC y POC. MATIC ya todos lo conocemos, es el token de la red en la que corre este juego, la cual nos ofrece una alta velocidad y muy bajas comisiones al momento de operar, siendo MATIC el token para pagar las comisiones de la red. Pero POC es el token nativo dentro del juego de Pukiball y este es muy necesario a la hora de actualizar nuestras Pukiballs y hacer que suban de nivel o bueno también para volver a inflarlas en caso de que se hayan desinflado. Los jugadores tambien pueden comprar el token PXP de esta plataforma pagandolo usando tokens POC y utilizarlos para acelerar el progreso de sus Pukiballs. Por lo que gente, en esta plataforma cada token tiene su caso de uso y absolutamente nada se desperdicia. Ahora bien, otro de los beneficios que tiene este juego es que vamos a ganar mas puntos cuando hagamos predicciones a favor de los equipos con menores chances de ganar. Así que si vamos a la prediccion segura y elegimos siempre el equipo mas grande, mas potente y que mas posibilidades tiene para ganar nos llevaremos menos puntos que si habiamos elegido al equipo con menores probabilidades y este haya salido victorioso. Es por eso que es muy importante que sean inteligentes y tengan esto en cuenta al momento de jugar y no ir siempre por lo seguro, ya que podrian terminar con menos puntos que una persona que se arriesga un poco mas que ustedes. Ademas tambien hay un sistema de energias, con el cual mientras mas energias tengamos, mas juegos vamos a poder predecir y por ende mas oportunidades tendremos de competir en diferentes tablas de clasificacion y llevarnos mayores recompensas. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la energia es un recurso compartido a nivel de la cuenta y solamente se recarga al 100% al comienzo de cada semana, es por eso que debemos saber administrarla. Al iniciar cada jugador tendra 100 puntos de energia y cada prediccion tiene un costo de 10 puntos de esta, pero cada Pukiball que poseamos va a ir aumentando nuestra cantidad total de energia disponible para utilizar en las predicciones, asi que mientras mas pelotas compremos, mas tiempo y mas juegos vamos a poder jugar dentro de la plataforma. Asi que bueno gente, en resumen, jugar en la pagina de Pukiball consiste en comprar sus cajas, abrirlas para ver que Pukiballs nos tocaron y comenzar a predecir todos nuestros partidos favoritos para asi subir en la tabla de posiciones y llevarnos recompensas en forma de distintas criptomonedas. Por lo que si quieren empezar hoy mismo pueden hacerlo de forma totalmente gratuita registrandose con el link que les dejo debajo en la descripcion y en un comentario fijado, o sino tambien con ese mismo enlace podran ir a comprarse una de estas cajas antes de que se acabe el tiempo y asi empezar a jugar y ganar dinero real gracias a la plataforma de Pukiball. Y bueno gente espero que este video les haya gustado, si fue asi no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro e-crypto.